Desde que amanecimos en esa cama Siempre me llamo Pa' matar las ganas Que hace tiempo que con él ya no siente nada Por eso me llamo Pa' matar las ganas A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Te ves solo tú Me fascina Qué rico tenerte encima Tu boquita me domina Tú y yo bailando en una hacienda Rose, rose Te vuelve loquita con la pose, pose Tamo en el cielo con el doozy, doozy Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Lo nuestro sobrepas es una adicción No tenemos sexo, hacemos el amor A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide que le dé y que le dé Ella me pide que le dé Don't let go